Tribuna Deportes Alberto Contador anuncia su retiro luego de la vuelta a España. Falleció Don Baylor, ex-MVP y manager de Ligas Mayores. América recibe a Potros en continuación de la jornada 3 de la Copa MX. A ver, Charifas. ¿Se reunieron los dueños del fútbol mexicano? ¡Sinosorio! ¿Será que están preocupados por el mal fútbol que desempeña la selección? ¿Y los potracinadores, zapá? María Sharapova jugará como invitada en Pekín. No importa que siempre pierda a mi Sharapovita, lo chula, nadie se lo quita.